Bien, vamos a proceder como todos los años a presentar las películas que entran en la sección de competición del Festival de Málaga de esta edición y después a que los directores de las mismas vayan haciendo una breve presentación de lo que nos van a proponer en esta edición del festival. Las películas que compiten en el XV Festival de Cine Español de Málaga son A Puerta Fría, de Xavi Puebla, por riguroso orden alfabético por voluntad de nuestro director Carmelo Romero, que es muy pulcro con estas cosas. Ali, de Paco Baños, Buscando a Emish, de Ana Rodríguez, Carmina o Revienta, de Paco León, Esden Salvaches, de Patricia Ferreira, El Sexo de los Ángeles, de Xavier Villaverde, Canimambo, de Adán Aliaga, Carla Suirana y Adelatiz Huidar, La Suerte en tus manos, de Daniel Burman, Memoria de mis putas tristes, de Henning Tarsen, Miel de naranjas, de Imanol Uribe, o Apóstolo, de Fernando Cortizo, de Pelayos, de Eduard Cortés y Huilaya, de Pedro Pérez Rosal. Aquí sentados por otro orden están Eduard Cortés, director de De Pelayos, Xavi Puebla, director de A Puerta Fría y Manol Uribe, director de Miel de naranjas, a Adán Aliaga, uno de los tres directores de Canimambo, que presenta también en la sección de documentales una película que se llama La Mujer del Eternauta, si mal no recuerdo, Norbert Yaraz, productor de Memoria de mis putas tristes, ay perdón, Luis Piñarro, es que no está en la lista, y además como es un tipo desconocido que aparece de pronto en el cine español, pues se me ha pasado. Luis Piñarro, que es el productor de Canimambo, Norbert Yaraz, productor de Memoria de mis putas tristes, José María Morales, productor de Huilaya, a la derecha de Capelo Romero está Paco León, al que todos conocen, director de Carmina Horrevienta, luego Paco Bañez, director de Alin, Patricia Ferreira, directora de Snen Salvaches, Ana Rodríguez, directora de Buscando a Emis, Javier Villaverde, director del Sexo de los Ángeles, Fernando Cortizo, director de Apóstolo, que es una apuesta por el cine en animación, y finalmente Mariela Besuyesqui, productora de La Suerte en dos Manos, que es una coproducción con Argentina, dirigida por Daniel López. La película que clausura, como ha dicho Carmelo, es una coproducción franco española. Así que a partir de ahora, si os parece, vais vosotros hablando, Eduardo, que toca el...